Ajá, ¿qué pasó? No hable despacio, que no han venido, habla fuerte No, que hable fuerte Es que está hablando así como Como que aquí están ellos ya En medio, ya sea abiertito Y en medio No, este, para arreglarse No sea, ya adentro, rápido ¿Qué está diciendo? O sea, pero Sí, yo dije, nos vamos Espérame, le voy a explicar, yo dije Nos vamos a ir la mayoría para allá mientras unos terminan acá Vaya, sí, así Vaya, mire, entonces, la idea es la siguiente Ahorita vamos a ir allá a entretenerlos un ratito Como unos cinco minutos más o menos Este, mientras ustedes Algunos terminan aquí de hacer lo que van a hacer Pero los que se queden, se van a quedar así O sea, nada de estar como han estado ahorita Porque no va a haber ya ni cámara ni nada Sino que solo terminando lo que tienen que terminar Entonces Tienen que quedar limpios, alfombra aquí Aquellas cositas, colchitos, nada de regado Ni nada, y lo que vamos a hacer Lo siguiente Las vamos Sí, todo, todo, todo Todo esta cosa que están aquí Que no van Esta cosa Esto y todo Vaya Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a irnos para allá Lo vamos a entretener un rato Y ya cuando me manden un mensaje Que ya está todo limpio Y todo listo Nos vamos a dejar venir O sea, las letras esas Entonces, como esta cosa no tienen helio Lo que vamos a hacer es Que nos vamos Le vamos a dar paz a ellos Que les voy a decir Ahí vayanse a trabajar Pues allá Me van a trabajar ya Como que van para otro lado a trabajar Y entonces se van a venir todos por acá corriendo Van a entrar por aquella puerta Para que no los vean Que entraran por esta Ajá Para que dejen los zapatos allá Que lado Pues si No dejen el desorden aquí Ya Sí, dejan abierta esa puerta Sin llave Y entran por ahí Y allá dejan los zapatos Pues si, allá va Vaya Entonces Van a entrar ustedes por aquí Van a estar todos listos Y van a agarrar una letra cada uno Y la van a tener así Pero van a tener la letra Así en orden No me vayan a poner la S Al principio Así va Al final Ajá Cabal Entonces Van a hacer una línea Ellos van a entrar por acá ¿Verdad? Yo voy a entrar por allá Yo voy a entrar por allá También con la cámara Y alguien va a estar aquí Y les va a abrir la puerta Así ¿Verdad? Entonces la línea va a estar así Bienvenido Porque ese sillón ya no va a estar aquí Si no que va a estar allá Entonces Puede ser que los que tengan las letras Están como Como arrodillados O agachados O sentados Con las letras Y otra línea atrás Para que se vea bien bonito Y que se vea todo así Bienvenido ¿Verdad? O si no Y que salga No porque parados Van a tapar a los de atrás Entonces tienen que estar sentados ¿Ah? Una media luna podría ser Al altura del pecho ¿Ah? Están parados Al altura del pecho Y los otros sentados Y los otros agachados Vaya Y si no aquí Hacen la cabeza así Con la letra Vaya Se organizan después de ustedes Vaya Entonces Esto va para que ellos piensen Ah, solo bienvenido Va Pero después le vamos a decir Les vamos a llevar al cuarto Donde se van a quedar Entonces va a ser ahí Cuando ellos lleguen allí Allí va a ser lo bueno Ajá Acabar Lo bonito Entonces Eso es por ahorita la idea Pero por ahorita Quienes que quedarían Obviamente la Mona y la Johanna Y se quedaría la Hueva Y la Alejandra Porque ellas son de la casa ¿La Bessi? No, la Bessi Porque es la hija de ellos Tienen que saludarlos Ah, es cierto ¿Qué tal dicen? Mi hija Una sorpresa también Ajá Qué mala sorpresa Dirían en ese caso Vaya Entonces Entonces Encárguense ustedes De De Terminar acá Ese sofá Que se mueva para allá Esos Todos esos ganchitos así Esos desórdenes Que son extra Todito Esto Me lo saca de aquí Que esto no tiene por qué estar acá Lléveselo allá a la bodega A ellos Allá a los muchachos Este Que cuando Cuando ellos vengan Este aquí Impecable Las toallitas Aquellas que estén Ordenadas Aquellas toallitas Que están allá Aquel cuadro que está en la ventana También lo pueden mover de ahí Lo pueden poner a otro lado Que vaya a otro lado Que sea indicado O si no lo guardan Esa bolsa Que está ahí De rosa y basura Ya no tiene que estar ahí Ah Ah, por allá va Va Entonces se quedarían Las cuatro bichas de aquí O tres bichas de acá Ah Y la Johanna Vaya Ahí Y Que se quede Un hombre La garza Por cualquier Cualquier cosita Que puedan estar Las bichas Que no alcancen O lo que sea Que se quede la garza Ayudándoles Cualquier cosa Deje a la garza Porque tiene la avi Ah no La avi no se va No se va a quedar Ah no se va a quedar la avi Por aquí Sí ¿Quiere usted? Sí, ya vamos por ahí Ahí veo Este Entonces que se quede la avi También Para que quede con la garza Ahí tal vez Van a estrenar La sorpresa Ay que lindo Me van a dejar el seco A mi también Ah no Por eso se daban Que me vayan a la cama Ajá Ajá Por eso les digo Tal vez traen ellos La sorpresita Bueno entonces Los demás fuimos Los que ya están ahí Me acaban de decir Para encontrar A Gina y zapatos Aquí Ahí está Perro esto Sugar Llévate esa caja Ahí hay un suelo Por favor Esa mesa No sé de quién es Hay que quitarla de ahí Don Pais ¿Qué está haciendo Esa caja Esa mesa aquí? No sé ¿De qué anda está Esa mesa aquí? Bicha Decide ¿De cuándo está Esa mesa aquí? ¿O qué está haciendo Esa mesa aquí? Desde el día Que grabaran Una serie De grupos Números de ustedes Seguramente Nosotros no hemos traído Esa mesa ¿O sí? No No hemos caído Esa cuando hicieron La escuelita No hijo No ¿Por qué no mandaste Una foto Que estaba esto aquí Que la llevaran Mira cómo está De mal cuidada Ahí Sucia Y todo Vaya Entonces Esa botella Con agua fría Digo Esos cocos También Los quitan De ahí Las cocudas Vamos a ver Aquí Qué Sorte Dios mío Dios Bessy Bessy Ustedes No Están conscientes De lo que significa Hacer limpieza O sea ¿Qué querían Que los bichos Los bichos Trabajadores Hacían todo esto ¿Quién está aquí ahorita? No están ellas Aquí ahorita ¿Verdad? Solo vos Están aquí Entonces Imagínate Que ni siquiera Esto pudieron Haber limpiado Ni siquiera Esto Mira ese trapo Cochino ¿Qué está Haciendo aquí? No sé Que ahora Nada Tienen Solo lo que puse Solo lo que puse A los trabajadores De albañil A limpiar Es lo único Que ha limpiado Miren ellas Se han limpiado Algo Miren ese Desorden Que tienen De champú Detergente Calzones Cochino Jeans O sea Imagínense Les vamos a dar un tour Por la casa De ellos Y vienen aquí Oh my gosh Imagínense Imagínense La vez Que me cargara De pararell ¿La viñera? Sí Imagínense Ahí están Y He vuelto Saludado A la seren A la llave Y a la llave Y a la llave Y a la llave Y a la que Ah ya se Oh my gosh Y cuando me vean A mí Hoy van a llorar Este Tampai Deje a alguien Aquí limpiando Por favor Porque esto No sea hombre Sapo Y el seco Que limpien Así rapidito Las ventanas Las ventanas Y todo eso Que no va aquí Que lo saquen Y hay que Echar esa agua Allí en medio Que se vaya Y que quede limpiecito Ese bloque Que no va aquí Lo saca también Con unos trapos Chucos Ese balde Todo Que esté impecable Aquí por favor Con unos calzones De la vez Y limpian Por lo menos Dije Aunque sea Con los calzones Chucos De la vez Y que vayan A tu cuarto Y que vayan A traerte ahí Ajá Pues sí Por eso Dice Julio Que él te puede Que él te puede Comprar Sí Porque cuando Yo le compro Ropa Y todo Esta bicha Dios mío No me puedo Esa botella Porfa Bicha que Viven aquí Bicha que Viven aquí No sean tan Recochina Huevona Tenía un desorden En esa lavandería Miren como viene La pobre Bésive Solo ella Se la harta Todo el tiempo Solo ella Se la harta Todo el tiempo Porque solo a ella Me encuentro siempre Tenía un gran desorden Ahí Sucio Desordenado Chuco Por aquí Por allá Trapos Calzones Toallas Todo O sea que si no lo hacen los trabajadores No lo pueden hacer ustedes Se manten re huevona Vaya Ya no me podía quedar con eso Adentro Es que demasiado Me quiere que todo Les hagan Le den en la boca Y eso no es así Va chuga Va que no No, no, no Solo porque tengo más tiempo Déjale Sí, solo porque ya están ellos ahí No, no, no Es que Es que Es que Imagínense Que qué les cuesta Así Hay que llevarlo Pues No, es que Jenny Vos que sos ordenada Vos estuvieras así La casa desordenada No, de verdad De verdad Norma Vaya Usted que va a vivir sola Dígame usted Si va a tener Y si no Paga a alguien Que le haga las cosas De verdad Pues sí Es de pagar Pero también Yo siento Que si queda tiempo Podría hacerlo Bueno Es que ella viene Solo a encerrarse A el teléfono Pero yo los días Que salgo temprano Aquí voy a hacer Mi casa La Gladys me dijo Aquel día Vos a diario Vas a hacer La casa Es que está muy sucia Es que de tener Bonitas las cosas Imagínese que les hice Un gran paro Yo que le dije A la compañera Malvin Le dije yo Limpiarle por favor El portón afuera Lavarle las piedras Lavarle la cerámica Lavarle con ácido Lavarle la lavandería Porque estas bichas Tienen un desastre Aquí Lo hicieron ellos Y solo porque vieron De que ellos No quisieran meter Ni hicieron las manos Para levantar El montón de Champú Jabón Yo anoche Nosotros anoche Venimos bien noche De la sede Hija A que hora Vinieron ahora A las nueve De la mañana Si sabían que tenía El gran desorden Que tenían que hacer La norma Levantarse a que hora A que hora A las seis A que hora Estaban mandando mensajes Al grupo Ayer A las dos A las tres Estaban mandando mensajes Al grupo Mandando una foto Bien bonita Si Ajá Exactamente A que hora Estaban mandando Esa foto A las dos De la mañana Esto quiere decir Que cuantas horas Tuviste desde Desde las ocho Nueve de la noche Que te fuiste a tu casa Hasta las dos de la mañana Hacer la cuenta Cuantas horas Diez De las ocho Más o menos Nueve Diez Once Doce Una Dos Son seis Horas Estar viendo el partido Y estar platicando Cosas de miedo Ni yo me he ido A la once Porque No Porque yo No Y ustedes se fueron Pero yo me quedé contando Cosas de miedo Cuando yo vine Había venido usted Si Si Ya había ido Así que Tuvo mínimo Cuatro horas De la noche Si quería hacer algo Lo podía haber hecho Y se quiso levantar A las seis De la mañana A las siete De la mañana Se pudo haber levantado A esa hora Terminar De hacer la limpieza Ni a mi me lo viene Hija Si a vos no te gusta Que te diga las cosas A vos Entonces vos te vas a ir A desquitar con ellas Y les vas a decir Bicha no sean tan hueonas Como yo Lo de los zapatos Les vengo diciendo Y todavía están los zapatos ahí Y que no supuestamente La mona La más haciada Y más A la hueva O mujer de responsabilidad La poñatiro a veces A veces Ajá La poñatiro a veces No De que Cállate Dice que ya llegamos Vamos Ya 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 Solo porque no tenemos tiempo Después Dice que ya